Hoy he vuelto a escuchar En silencio gritar tu nombre, tu nombre Comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder y tajar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver y creer que es posible empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir que te deseo de hablar Y decir, que te amo Que no puedo olvidar, esos días de ayer En momentos que ya están, no me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Una vez más Una vez más Esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy 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 Qué rico, ¿eh? Qué rico, ¿eh?